Nintendo Switch cierra el año de su lanzamiento. Si Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Splatoon 2 ya lideraban un catálogo de grandes joyas, Xenoblade Chronicles 2 refuerza todavía más esta gran librería de títulos. No guardes tu cartera, todavía hay un juego más que debes comprar en la tienda. No quedan continentes que habitar y la superficie está cubierta de un mar de nubes. Así es el mundo que nos presenta Xenoblade Chronicles 2, donde la humanidad vive en unas colosales criaturas llamadas titanes con las que convive en armonía. Rex es un buceador que busca tesoros en dicho mar, hasta que una misteriosa misión le lleva a convertirse en piloto de un poderoso Blade. Los Blade son criaturas que habitan dentro de unos cristales. Un humano, si tiene la capacidad necesaria, puede despertar al Blade y convertirse en un piloto. Los Blade proporcionan fuerza a los pilotos en combate, así como un arma. La historia de Rex comienza empujada por un motivo sencillo. Una organización pretende hacerse con Pira, la Blade que el chico acaba de conseguir. Rex, en cambio, tratará de encontrar el Eliseo junto a Pira, un lugar que según cuenta la historia es un paraíso para la humanidad, ya que los titanes están muriendo. Xenoblade Chronicles 2 es un juego largo con una historia larga, al contrario de Xenoblade Chronicles X, que era un juego largo pero con una historia corta. Con esto queremos decir que el argumento se compone de muchos eventos y situaciones, diálogos, enfrentamientos y giros de guión. A la premisa que te hemos contado debemos añadir que el juego consta de muchas capas y temas, como el origen de este mundo, la verdad detrás de los Blade o la razón de la existencia de cada ser vivo. El juego cuenta con suficiente variedad de personajes para soportar el argumento, algunos con más carisma que otros y algunos con mucho trasfondo que contar, que te atrapen los personajes y el argumento será un tema muy personal. Pero una cosa está clara, es un juego japonés y estará impregnado de sus clásicas situaciones, humor y personalidades, hasta el punto que a veces parece que estemos viendo un anime. Te hemos adelantado que el argumento es bastante duradero y por supuesto tiene sus baches, y no en todos los momentos puede mantener la misma intensidad. Aún así, sin revelarte nada, te aseguramos que vale mucho la pena llegar a los capítulos finales. Y si has jugado al primer Xenoblade encontrarás algo más que simples referencias en esta segunda parte. Por otro lado, el título es perfectamente jugable si no has probado a sus predecesores. Xenoblade Chronicles 2 es una aventura lineal donde viajamos a través de diferentes titanes. Cada uno de ellos es una gran zona a explorar con enemigos, poblados y decenas de misiones secundarias a realizar. Si queremos hacer un alto en el camino de la historia, podemos hacerlo tantas veces como queramos y con mucha variedad donde elegir. Los Blade son grandes protagonistas del juego, en lo argumental y en lo jugable. Podemos vincular cada personaje a tantos Blade como queramos usando los cristales que encontramos durante la aventura. Podemos obtener un Blade genérico sin mucho potencial o uno de los 28 Blade especiales que pueden aparecer al azar. Estos últimos, aparte de ser los más poderosos, están ilustrados y doblados por distintas personalidades japonesas muy reconocidas. Incluso tienen misiones secundarias especiales, por lo que están muy bien trabajados. Al comienzo es fácil conseguir algunos, pero pronto descubriremos lo difícil que es obtener uno de ellos y completar la colección, lo cual puede ser frustrante. En todo caso, con lo que obtenemos en la historia y en algunas misiones secundarias, es posible completar el juego. Mejorar a los Blade es esencial y posible mediante distintos métodos. El juego además fuerza a ello, ya que hay muchas barreras artificiales para conseguir recompensas o avanzar en misiones, donde debemos tener cierto nivel en las habilidades de los Blade. Esta mecánica puede convertirse en pesada, ya que el juego no aplica directamente las habilidades de los Blade si no están entre los equipados por los personajes, lo que obliga a cambiar frecuentemente de Blade en el menú. Y para terminar con lo negativo, diremos que un Blade queda vinculado a un personaje para siempre y solo mediante un objeto realmente escaso es posible transferirlo a otro personaje. No entendemos esta limitación en un RPG donde la personalización debería ser un factor a potenciar, como el configurable hasta la saciedad Xenoblade Chronicles X. Parece más una manera artificial de alargar la duración para intentar conseguir estos objetos. Los combates tienen cierto sabor a la primera entrega, pero los Blade hacen que sean completamente distintos. Podemos tomar control de cualquier personaje, pero este no es cambiable durante un combate. Los personajes atacan automáticamente y somos nosotros los que usamos las distintas artes, que son ataques más poderosos o con efectos adicionales. Los personajes a su vez cumplen los roles de tanque, sanador o atacante, los cuales vienen dados por los Blade que tienen equipados. Los combates son estratégicos y nos tienen muy atentos a todo lo que ocurre, teniendo que cambiar rápidamente de Blade según el transcurso de la batalla. Por un lado podemos completar combos de piloto, similares a los del primer Xenoblade, donde una secuencia ordenada de ataques hace al enemigo vulnerable para infligirle mucho daño. Por otro lado tenemos los combos de Blade, ataques elementales de los Blade que deben recargarse. Si conseguimos ejecutar una de las combinaciones elementales que nos propone el juego en los combates, realizamos un ataque más poderoso. Todos los combos dependen del buen comportamiento de los personajes y la inteligencia artificial es satisfactoria en este aspecto. En determinados momentos también podemos realizar un ataque en cadena, lo cual puede ser determinante para acabar con el enemigo. Como conclusión, el hecho de que los personajes hagan ataques simples automáticamente echa para atrás a ciertos jugadores y debemos decir que la jugabilidad tarda unas 30 horas en arrancar completamente, pero después es una de las mecánicas más adictivas y que más hace pensar al jugador durante el combate. La excelencia en la banda sonora viene caracterizando a la saga y en esta entrega no ha fallado, con canciones acordes a la gran aventura de Rex. Las voces del juego están en inglés, pudiendo descargar las japonesas gratuitamente de la eShop. En el apartado visual tenemos sensaciones encontradas, los diseños de los personajes y los Blade son excelentes y en general los escenarios son bonitos de ver, pero la calidad de las texturas está por debajo de lo esperado y los dientes de sierra tienen barra libre en el juego, contrastando en Switch con otro juego de mundo abierto como Zelda. Además, el título es inestable, pero no solo en tasa de frames. En determinados escenarios e incluso en combate, tanto la resolución como los frames por segundo descienden abruptamente, lo cual puede llegar a ser molesto. Por si fuera poco, el rendimiento en portátil es horroroso, rozando resoluciones de la época de Playstation 2. Pensamos que con unos pocos meses más de trabajo, estos aspectos se habrían mejorado. Lo mejor que podemos decir de Xenoblade Chronicles 2 es que es un digno sucesor de la primera parte. Es un juego enfocado a la historia y al combate, y ambos apartados los pasa con nota. El argumento supera fácilmente las 60 horas, pero hay tantas cosas que hacer que será imposible no alargar más la partida. Eso sí, las secundarias no están del todo trabajadas, ya que la mayoría consiste en los típicos recados, siendo las mejores las relacionadas con los Blade. No todo es bueno, como los gráficos, la obtención fortuita de los Blade o la personalización de los mismos, pero no empañan el buen resultado final. Xenoblade Chronicles 2 ha llegado en tiempo de descuento, pero cumpliendo las expectativas. Si te gustan los RPGs japoneses, tus compras de Navidad aún no están completas.